Lo que es un nuevo, nuevo, nuevo es que las condiciones de entorno ambientales han cambiado y entonces se están produciendo fenómenos hasta ahora desconocidos como por ejemplo las enfermedades emergentes. Enfermedades emergentes que tienen que ver con cambios en los genomas de los patógenos y con cambio de las condiciones ambientales donde viven las plantas y todo eso combinado con una capacidad de movimiento de las personas y de los bienes como hasta ahora no habíamos visto. De tal manera que hoy en día aparecen enfermedades en lugares concretos del mundo que se están moviendo en zigzag a lo ancho y a lo largo del globo y que van a poner en riesgo la supervivencia de cosechas sin las cuales no podemos sobrevivir. Y podríamos hablar de especies en riesgo por ejemplo incluso aquí en la Comunidad Valenciana que vamos a ver si somos capaces de controlar. La solución a las enfermedades emergentes no necesariamente pasa solamente por la ingeniería genética. La ingeniería genética se ha convertido en una herramienta muy poderosa que puede aportar soluciones. La solución es mucho más compleja pero hoy en día por ejemplo algo que nadie esperaba en Florida, en Estados Unidos ya no se pueden cultivar cítricos, en California ya están muy asustados, en Brasil también y la razón es una enfermedad causada por una bacteria para la que no hay ninguna fuente de resistencia y esa bacteria la transmite un insecto, un mosquito. Bueno, el vector, el insecto ya está presente. Primero ha aparecido en Islas Canarias y ahora ha aparecido en Portugal y en Galicia. Y con lo que estaba diciendo antes de el cambio de las condiciones climáticas y el movimiento de las personas y de los bienes, yo estoy seguro que estará aquí en Valencia muy pronto. No hay cura. Tenemos científicos ensayando estrategias, entre otras, de ingeniería genética para tratar de ver si somos capaces de evitar que ese mosquito transmita esa enfermedad. Pero si no lo conseguimos a tiempo, la perspectiva puede ser de una erradicación del cultivo de cítricos en la comunidad valenciana. Lo que se está haciendo en el caso de la ingeniería genética es estar modificando los patrones de emisión de sustancias en la planta que sabemos que pueden actuar como repelentes frente al insecto para que incluso aunque esté el insecto y ese insecto vaya ya contaminado con la bacteria no quiera ir al cítrico.